hola qué tal amantes del conocimiento en este nuevo vídeo vamos a replicar una red land la misma que hicimos en el vídeo pasado lo que vamos a hacer es que no vamos a poner las direcciones ip de forma manual vamos a situarnos acá y vamos a poner un switch está aquí en la segunda opción de esta opción de acá segunda opción y solamente arrastramos cierto vamos a escoger los pcs vamos a poner cada pc si queremos cambiar los nombres de aquí nunca he hecho como como estos detalles lo único que tengo que hacer es darle un clic al nombre que tiene el pc y ponerle una lista y ya tiene 1 2 3 hay un nombre interno que tiene el pc bueno creo que eso es en los switch y router pero ya después cuando entremos en la etapa de configuración y siento lo que vamos a hacer es que vamos a conectar vamos a conectar la fase tener 0 2 vamos a conectar la fase ethernet 0 3 y vamos a conectar la fase 3 0 4 listo acá tenemos eso entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner un servidor que está en la segunda opción y acá se encuentra pues como la lista de elementos vamos a poner este que dice en server un servidor no es más que un computador y ese computador lo que va a hacer es que me va a prestar algunos servicios por ejemplo yo no quiero ponerle dirección manual o sea ponerle un ip a todos los pc a veces necesitamos algo que se los entregue a veces necesitamos algo que le entregue esto automáticamente entonces lo que hacemos es conectar esto a un servidor listo la vamos a poner en la fase 3 0 1 el servidor como dije no es más que un pc que brinda varios servicios y uno de los servicios que va a prestar es que va a ponerle un ip automática a cada uno lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter en el servidor y para ver cada uno de sus servicios le vamos a dar en service acá tenemos servicios de http de hp también de hp y version 6 fp dns entre otros pesos el que nos interesa en este caso es dhcp el dhcp lo que le va a entregar a cada pc es los componentes que ya veníamos trabajando que en este caso los más importantes que iría una ip configurando pues desde donde se la va a entregar y una máscara cierto también puede entregar gateway dns y pues como algunos otros elementos entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarle el nombre en este caso vamos a poner circuit soft listo entonces lo que vamos no que no quiero que tú y la verdad que estoy todavía no lo necesito y eso lo vamos a utilizar cuando queramos salir de la red en este caso solamente estamos en una área local entonces vamos a empezar a entregar y pesa a partir del 192 168 20 y vamos a empezar desde el 2 listo porque el 1 lo va a tener el servidor o lo va a tener el futuro gateway que va a tener el router listo 55 255 255 y este 0 y va a entregar 500 ip pues pueden ser sólo 3 como 6 3 entonces pongo le 4 pues listo entonces eso va a ser lo que va a entregar entonces creo que bueno acá dice que tengo que ponerle algo acá antes va a ponerla esto que en términos de utilidad sería nada que solamente es como para que esto funcione iniciamos y agregamos circuit soft ahora ya tenemos un día que un servidor de hp que le va a entregar y pesa partir del 2 a mis peces todo lo que vamos a hacer para que listos peces reciban un ip es que no vamos a meter en cada uno no vamos a meter en escritorio configuración de ip vamos a decir que sea por dhcp acá lo que está haciendo es que le está diciendo al servidor es que me entregue un ip ahí se le acaba de entregar aquí lo que pasó es que no se la quiso entregar porque el de el servidor no tiene una ip establecida hay que ponerle un ip al servidor este ip que se le pone es una automática pero que se la signa el mismo pc este ip no nos sirve para navegar entonces vamos a meter al servidor el servidor de hp está prendido pero le tenemos que dar un ip este servidor se le también es como un computador como ya mencionado nos metemos en el escritorio configuración de ip y le vamos a poner un ip 192.168 estamos hablando de de ip es a partir de la 20 listo entre la mamá de asignar la 21 que está libre eso le asigna a partir de la 2 20.1 máscara listo ya la tiene ahora sí ya los ya el pese ya puede preguntar quién tiene un ip disponible ya el pese ya tiene cómo responder y ahí sí le respondió le voy a entregar la 2 listo vamos para el otro pc y yo también quiero un ip que lo que hago es quiero un ip por dhcp que acá lo que está haciendo es diciéndole y entregamos una ip ya entrega la 3 porque ya la 2 está ocupada vamos para el otro nos metemos acá dhcp listo ya le entrega la 4 como eso empieza desde el 2 nosotros le dijimos que empezará desde el 2 y eso entrega como un número de ip en este caso 20 si yo me excedo de los 20 ya no entrega más y peso listo ya que estamos aquí quiero mencionar que el servidor de hp tiene otras cualidades no sé si pues acá no se pueden configurar pero en pues en pues en entornos reales el de hp puede entregar un parámetro muy importante que es el tiempo de concesión o bueno no es que lo entregue sino que guarda o sea como que le guarda el puestico a cada computador cierta ip entonces por ejemplo la 22 se la deja guardar ese pc por cierto tiempo entonces digamos que en el servidor de hp digo a quiero que este pc me guarde ese ip por una semana entonces ese ip siempre va a obtener bueno ese pc va siempre va a tener esa ip por una semana si el pc nunca hizo un requerimiento de ip durante una semana ese ip se libera eso pasa mucho en entornos reales en universidades en empresas y pues es bueno saber este tipo de cosas bueno entonces esto es todo por este vídeo adiós y 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